Y hoy te quiero explicar en un tercer vídeo cómo hacer para soltar. Por ejemplo, te voy a dar casos, ejemplos. Tienes conflicto con un jefe, tienes conflicto, sos inquilino, estás en un edificio, en un edificio donde hay un montón de inconvenientes, que sabes que están yendo fuera de la ley y tú quieres hacer valer tu razón, te digo algo. Lo que resistes, persistes. Aflójate, sueltas, no quieras tener la razón, porque cuando se hace una lucha de personas que quieren tener la razón, por ley de atracción, lo que se va a traer es siempre lo mismo. Entonces, dile a tu ego, no pasa nada, cambia la percepción, no quieras tener la razón, no estás perdiendo, vas a ganar, porque vas a aprender de esa situación. Y la próxima vez que te encuentres con personas que no son confiables, que no son claras, tu inconsciente, tu alma te lo va a decir y vas a ganar. Entonces, no te olvides, lo que resiste, persiste. ¡Suelta! Y te vas a liberar.